hola cómo están buen día bienvenidos al canal gracias por darle click al canal y acompañarme en un vídeo más aquí les comparto una pequeña compra compras acumuladas más que nada que he encargado en ebay encargado en aliexpress y comprado en unas tiendas locales con maría hernández y pues quiero compartírselas aquí con ustedes en mi facebook mi página de facebook y en snapchat les compartí de estas dos compras que hice en una tienda local que se llama burlington en esta ocasión si pude encontrar este famoso cristal que muchas de nosotros andamos buscando pero es un anillo miren es un anillo gigante y lo encontré me costó me parece que fueron siete dólares 6.99 no recuerdo ya le quité el precio porque ya lo utilicé en una foto pero fue que lo compré ahí en la tienda burlington si alguien tiene ese tipo de tiendas ahí seguido dicen que traen cristales ya sea así con base o sin base y pues miren está de buen tamaño el que yo tengo que compré en aliexpress es este es el mismo tamaño miren es el mismo este es el que yo compré en aliexpress y este es el que compré en la tienda burlington el link de este yo siempre se los dejo en la cajita de información para las que gusten la medida me parece que es 80 mm yo le puse la medida más grande que que traen ahí y es este el que me llegó y pues bueno ese fue el que compré en la tienda de burlington y también me encontré esta cajita miren qué bonita está que si ustedes van a la tienda que se llama hobby lobby en esa tienda la venden pues carita está en 14 20 dólares y por eso yo nunca me había comprado una porque pues si se me hace un poquito un precio elevado pero miren cuánto me costó en la tienda de burlington en cuanto la encontré en 5 99 y está en buen estado no es de que esté quebrada ni mucho menos pero estaba en oferta y quise traer me la está muy muy bonita esta cajita de cristal y yo creo que aquí voy a estar guardando mis toallitas vamos a ver qué voy a estar metiendo aquí eso fue lo que compré en la tienda de burlington en la tienda que se llama big los en esa tienda encontré estas estos frasquitos que se me hicieron muy bonitos muy elegantes para dice que esto es como para velas para unos foquitos algo así para ponerlas pero a mí me encantaron para el monómero miren qué bonitos están es de cristal a mí me encantó bien apto para el monómero están muy muy bonitos ya sea el monómero o aquí podemos poner nuestro primer para que no se nos de la de nuestro gel algo podemos ponerlo así y así ya no se nos cae y se nos derrama en la mesita miren me gustó bastante para eso así que hasta lo podemos tener si tienen espacio en su mesita lo pueden tener así en su mesita está muy muy bonito y trae cuatro piezas este me costó cinco dólares todo esto y hay en tono así oro y en tono plata miren y en tono plata así que están esos diferentes eso solamente fue lo que compré en esa tienda de big los y pues en déjenme mostrarles esto que compré en ebay esto lo agarre en ebay pero miren si ustedes quieren encargar por ebay estos pinceles pueden encargarlos en ebay y les van a costar cinco dólares más baratos que en aliexpress pero yo sé que no todas pueden comprar por ebay que muchos de ustedes compran por aliexpress así que yo les voy a estar dejando el link de ebay y el link de aliexpress les voy a estar dejando el link de los dos miren son los famosos pinceles peceras ustedes saben que yo tengo dos de ellos y me encantan y me quise encargar estos en ebay me costó no recuerdo el precio la verdad ya tiene tiempo que lo encargue y también tarda un poquito en llegar no es que tarde que sea llegue rápido tarda un poquito tarda menos que aliexpress pero si me tardó que yo creo que dos semanas o si casi las dos semanas y miren son de como tipo cristal están bien bonitos miren ese brillo que tiene es el mismo pincel que está en aliexpress es lo mismo son los mismos proveedores me parece pero en ebay lo tienen que te llegue un poquito más rápido y un poco más económico 5 dólares de diferencia y en aliexpress pues ya ven tarda un poquito más pero si no tienes acceso a aliex a ebay pues te los puedes encargar en aliexpress les voy a estar dejando el link de las dos páginas tanto de ebay como de aliexpress para que lo compren donde ustedes más se acomoden miren qué hermosos están este se parece mucho al que tengo yo de tony lee dejen mostrarles miren este es el de tony lee pero pues ya con el monómero y todo se me ha hecho así es un número 14 miren es este y es muy parecido a la decoración de de este inclusive este se parece mucho a la decoración de del pincel de legacy también miren ahí lo pueden apreciar casi son son muy muy similares yo casi diría idénticos me encargué no trae el número como pueden ver aquí no trae el número pero este es un número 12 este que tengo aquí el de tony es un 14 y este es un número 12 y miren tony lee cuando yo se lo compré él me lo aplano él lo aplastó este no viene aplastado yo no lo voy a aplastar porque cuando los aplastamos tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado de aplastarlo porque si no las cerdas se van a abrir y lo vamos a echar a perder así que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto de que los aplastemos este rosita a diferencia del otro miren qué hermoso está estoy enamorada enamorada de estos pinceles miren este si ya viene aplanado miren este ya está aplastado pueden ver observar ahí este es un número 10 me lo encargué en número 10 también está bien hermoso ahorita los vamos a limpiar para ya dejarlos de una vez aquí junto con mis demás pinceles así que vamos a limpiarlos y como les digo si no lo encuentran en ebay pues pueden encontrarlo en aliexpress voy a limpiarlos con monómero pueden limpiarlos con el limpiador de pinceles también todo depende de lo que ustedes tengan a la mano miren vamos a estrenar también este me han preguntado mucho que porque pongo una canica dentro de mi monómero la canica que yo pongo dentro del monómero es porque la canica en la parte de abajo va a mantener todo lo sucio que llegue a tocar el monómero con el acrílico todo lo sucio sea glitter sea lo que sea lo va a mantener abajo de la canica y no va a permitir que eso se quede pegado en el pincel la canica nos sirve de mucho de mucho para limpiar nuestros pinceles para que no se queden ahí pegado la suciedad aquí si no se quede debajo de la canica miren vamos a vamos a limpiarlo ven todas las burbujas que salen ahí quizás la cámara no puede apreciar pero ahí empieza a ver cómo sale como si tuviera polvo siempre hay que limpiar nuestros pinceles sea con monómero o sea con el limpiador de pinceles de orgánico ocupó el de orgánico me gusta mucho el de orgánico ahí se ve cómo tiene ese pegamento es como un barniz si les pusieran un barniz transparente un esmalte transparente para que se mantengan así unidas las cerdas entonces siempre que sea un pincel nuevo tenemos que limpiarlo quitarle eso sacarle todo el por todo en las burbujitas que tenga para dejarlo listo aquí miren aquí yo todavía puedo sentir que tiene ese ese producto en medio de las cerdas miren ahí ya quedó pueden ver cómo ya quedó ahí y está aplastadito este ya quedó ahora este miren viene todo duro así que tenemos que sacarle todo eso yo creo que me tardó como dos semanas en llegar dos semanas cada pincel en llegar en ebay en aliexpress y me tarda tres semanas en llegar el pincel miren a ver si pueden observar ahí el monómero cómo está de sucio déjenme hacerles una toma cerca pueden ver cómo está de sucio el monómero ya miren con una unas pinzas de este nada más aquí le pueden dar un apretoncito y acomodar las cerdas pero mucho mucho cuidado porque si lo aprietan mal miren ahí ya lo tocó con el monómero ya ven cómo se hace si lo aprietan mal se les va a abrir y ya no les va a servir así que tengan mucho cuidado con eso pueden hacerle con un alicate o un corta cutículas pueden irle apretando poquito a poquito e ir acomodando las cerdas para que se vayan vayan tomando su lugar miren ahí ya quedó ya quedó listo también así que estos dos pinceles pues ya quedaron listos miren cómo quedó sucio el monómero pueden apreciar lo ahí entonces si tuviera la canica todo eso queda debajo de la canica y ya no permite que se vuelva a que anden nadando ahí en el monómero y se vuelva a pegar al pincel eso es lo que nos ayuda a la canica miren aquí está el 6 el rosita es un 12 y el este este otro es un 14 este es un 14 así que estos dos vendrían siendo el mismo 6 se supone que es 14 y 14 pero pueden darse cuenta que las cerdas son diferentes miren una es más larga que la otra y este pues ya se mira más planito que este verdad porque está aplanado pero si las cerdas se miran más larguitas miren pero los dos son 14 y pues bueno esos son los pinceles vamos a ponerlos por aquí ahora les voy a mostrar de alias press me encargue este gel que muchas de ustedes me han preguntado que cómo funciona este gel o que gel les puedo recomendar gel para el folio el folio el como se pronuncia el papel el transfer fol pues yo me encargué este de venaliza porque yo sé que la marca de venaliza sale muy bueno yo me encargue este yo lo estuve practicando recuerdan en un set de un vídeo que les les compartí les dije que estaba yo practicando el gel fue éste y la verdad si funciona sale muy bueno también y es muy económico el link se los voy a dejar en la cajita de información de este gel de venaliza ya después en otros vídeos lo vamos a estar usando me encargué de aliexpress este pigmento miren que una chica de ustedes me pidió recrear un diseño que cómo podía usar este pigmento no se los había podido hacer no te lo había podido hacer porque el pigmento apenas me llegó y con este tipo de efecto es el que el que necesitaba para hacer ese ese esa recreación que me pediste pero ya voy a trabajar en él y también me encargué este foil me lo encargué de aliexpress me gustó me gustó mucho porque trae este más que nada yo quería quería este por este de aquí miren de esta marca muy conocida así que por eso fue que me encargué que me encargué esta cajita y pues vienen aquí bien bien acomodaditos bien bonitos y este ya se salió para tal parece que quiere que se los muestre miren es de esta marca reconocida de bolsas y todo y pues por eso fue que me lo encargué porque quiero unas uñas con este tipo de de foil así que yo creo que vamos a estar usando este junto con este gel para ver qué tal qué tal funciona así que lo vamos a dejar ahí en su cajita miren trae ocho diferentes y pues también me salió económico de precios no recuerdo muy bien porque ya tiene tiempo que los encargue pero recuerden que en la cajita de información yo siempre les dejo los links para la persona que guste adquirirlos y aquí me llegaron estas decoraciones esta decoración yo quise encargarme la de una vez porque como les digo después entra la temporada en que todo el mundo quiere comprar y llegan tarde las cositas y miren estos son unos copos de nieve que pues vamos a estar ocupando ya para las fechas que se avecina así que de una vez quise encargarme estos copitos de nieve para tenerlos listos para mis clientas y acá me encargué otros más miren dejen sacar esto de aquí miren son copos de nieve también pero en diferente tonalidad estos son igual blanquitos pero miren estos tienen un tienen ese efecto son como transparentes pero tienen ese ese efecto así como de aurora boreal esto está bien bonito miren son estos tres así que ya tenemos esos cuatro copitos de nieve para nuestras decoraciones de navidad nuestras sueñas de navideñas y me encargué esta otra decoración ya que ahorita se está también usando mucho esta decoración se usa seguido pero ahorita se está usando mucho para decorar lo que son ya sea una uña dos uñas simplemente con este como ya viene yo le digo mixteado me pusieron por ahí en un comentario que tengo que aprender a hablar que no se dice mixteado que no se que que la 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 bueno yo le digo mixteado porque viene mezclado mezclado batido revuelto como le quieran llamar como le como le llamen yo le digo mixteado porque ya vienen de diferentes colores tamaños y todo entonces miren me encantaron estas tonalidades miren que hermoso que brillo tiene este se me hace muy apto ahorita para halloween pero miren todos estos están bien bonitos y pues venían así es uno individual cada uno viene por su su parte pero como fue el mismo proveedor me los puso juntos están bien bonitos me costó un dólar y algo así que esto ya nada más lo meten en un botecito así le ponen acrílico cristal si lo desean y eso es todo acá me llegaron estos geles que la verdad los tonos están muy muy bonitos pero también estaba yo esperando que me llegaran los tips para poner mis muestras y están muy lindos estos tonos muchos de ustedes me han preguntado que les recomiende que tipo de geles pueden comprar en aliexpress por eso es que yo también estoy encargando otro tipo de geles otro tipo de marcas para que yo les pueda decir a ustedes que geles pueden comprar esta marca yo compré hace mucho tiempo el gel en en terminado mate y me ha super encantado ha sido uno de los mejores yo se los he compartido en videos de les puedo les digo videos del año pasado que les compartí mucho ese ese gel de mate sale muy bueno a mí me encanta mucho y por eso quise comprar geles de esta compañía porque a mí me gustó mucho lo que es el gel mate miren este es el número 36 y es un tono azul miren que hermoso está a ver si ahorita los pongo en un muestrario y se los comparto para que ustedes vean las tonalidades miren este este oro está bien bien hermoso porque ahorita pues muchas clientas también utilizan gel no todas van a utilizar acrílicos de color y pues tener variedad miren este tono está muy bonito también así que me compré esos tres geles para compartirles pero como les digo esta marca la verdad es que si la he utilizado y me ha gustado sale buena y otra cosa que me encargue también yo les digo este gel esta marca de venaliza tengo varios geles y me ha salido muy buena me gusta esta marca y quise encargarme este top coat este top coat miren a ver ahí si se aprecia ay ahí tal vez ahí lo puedan apreciar es un top dice que no se limpia este no deja esa capa de inhibición y pues quise encargarlo para que lo probemos a ver qué tal deja el brillo qué tal dura si no se pela el olor no es su olor fuerte el que tiene porque regularmente los los geles luego huelen fuerte no huele fuerte su consistencia no es tan pesada y pues vamos a estarla probando en en algunas uñas para ver qué tal deja ese brillo si deja un brillo duradero si no se nos pela si no se hace amarillento vamos a probar y yo les estaré diciendo qué tal nos sale esta de antemano yo sé que la marca venaliza sale buena pero quiero probar ese tipo de top para ver qué tal sale y traerles más opciones a ustedes miren de alias 3 también me llegó este las los tips que son para muestrarios esto los estaba esperando yo para poder ponerlo los geles que tengo aquí pues miren también ya me llegaron así que vamos a estar poniendo esos geles hasta para nuestras prácticas son muy muy buenas y me llegaron estos geles que andan ahorita mucho en tendencia chicas mucho mucho andan en las redes sociales andan andan como locos con estos tipos de geles el que le llaman el cat hay pero 5 de que están ahorita muchísimo muchísimo en tendencia y yo los compré en aliexpress recién que salieron es un tono miren este es un tono verde y este otro es un tono qué será es un tono moradito cuál es el secreto de ese tipo de efecto del del ojo de gato en 5d es que tiene que ser un gel con el efecto ojo de gato pero al mismo tiempo ser gel camaleón para que le dé ese efecto de esa foto como la que le está apareciendo aquí para que le dé ese efecto tienen que usar un imán que si está la uña si tienen que ponerle un imán de este lado y un imán de este lado para que el efecto quede como ustedes lo ven en la foto pero tiene que ser un gel camaleón para ojo de gato eso es lo que yo he estado investigando y es lo que vi así que me encargue estos voy a hacerles también la muestra en otro video para que ustedes puedan ver miren aquí yo los puse en una base negra para probarlos y ver si era que funcionaban y miren así es como queda tienen que ponerle el imán de un lado y del otro lado pero los imanes así para que pueda quedar ese en el centro y le pueda dar ese efecto y siempre tiene que ir en una base negra siempre siempre así que yo quise ponerlo aquí y miren están muy bonitos está muy bonito aquí lo que hice fue una mezcla de los dos tonos en este de aquí el verde y este otro moradito hice una mezcla y así es como queda que anda ahorita muchísimo muchísimo en tendencia ese tipo de efecto camaleón y bueno por último también estos otros también compré estos miren este efecto a mí me encanta es muy parecido a este que traigo aquí pero es más finito miren me encanta me encanta bastante y lo compré este es un tono café pero ahí se mira negro en el video pero es un cafecito y este es en oro ya que se va a ocupar muchísimo muchísimo toda esta época esos también me los encargué y se mira más o menos así como el negro que traigo aquí y el naranja que traigo aquí eso fue lo que lo que compré en aliexpress y en diferentes tiendas ya lo que compré con maría hernández se los voy a estar compartiendo en otro video para no hacer muy largo este video ya que luego a veces también cuesta trabajo que se suba pero pues es esta lo que compré en diferentes tiendas ya saben que los links los van a encontrar en la cajita de información esperando que sea de su ayuda muchas muchas gracias por acompañarme en este video que tengan un feliz día y que dios me los cuide y me los bendiga siempre recuerden del pincel pueden comprarlo en ebay pero también pueden comprarlo en aliexpress es donde ustedes pueda sea más fácil para ustedes comprarlo ya que en ebay no en cualquier no en todos los países lo llegan a vender así que en aliexpress también lo encuentran no hay ningún problema cuídense mucho nos vemos en un próximo video si el video te gustó regálame un like y comparte si aún no te suscribes te invito a que te suscribas que está aquí abajo el botón de suscribir y presiones la campanita para que te lleguen las notificaciones cuídense mucho bye